Cuidado, cuidado Cuidado a tu derecha Ahí no se alcanza a ver 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 Mándalo ahí Mándalo ahí ¡Marica! Me dio una cabera En esa habitación no hay nadie Enemigo localizado Segunda planta Ahí probablemente pase ¡Paso! ¡Ahí lo! ¡No! ¡No, mi bendito! No pasa nada ¡Pero va a poco! Ahí le acabo a picar Doc Doc, Doc, Doc Doc lo está picando ¿De dónde? ¡Descargando! Ahí es donde estaba mirando Ahorita el bandit ¡Ay! ¡Muerpa al parido! ¿Dónde estaba la cabera? Estoy boronando Y pasaron pirado por ahí Por pin 4 A ver, bandit ¡Qué putas! ¡Qué putas! Desde abajo, la Valkyrie Sí Bandit está en... 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 ¡Uno! Te botan C4, creo ¡Uno! ¡Uno! ¡Es muy loco! Hay una cámara viéndolos Acuérdense que la Valkyrie está abajo ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver Lo maté ¡Uno! ¡Mierda! Defensores eliminados ¡Victoria para los atacantes! ¡Qué asco! Alquírie a Valkyrie Me mató a Refeo Casi traicionó a Dimon A otro compañero Tranquila, tranquilo ¡Qué tristeza! Yo... Me estoy volviendo gringui No, digo, me estoy volviendo viejo Me estoy volviendo más viejo Me estoy volviendo más viejo No es lo mismo que... Co.? El objetivo Yo no se ahi a qué sense era una chica Sejue que era un chico Es un gmail ¿Es un gmail? ¿Qué? ¿ Exacto dimon? Para tirarle alalo Hazle, hazle ¿Esto dimon? Le doy ¡la barson! Aquí, aquí Ah, perdón. No me hacía el drone a tiempo. Está al fondo, ahí. Justo en pin rojo. Pin rojo, se pasea a la escalera. El piso está abierto. Por aquí está enterrado. Voy a entrar. Aquí hay una vez que... Oh, ya recalcó. No está el perro eso. Eh, pero qué. ¿No va a abrir? Ah, ¿quién está? ¿Sabemos? No, pero el piso está abierto todo. ¿Dónde está el piso eso? Puede que el maestro esté abajo. Puede, porque... ¿Por qué puede? ¿No drones? Mentira. Ah, sí. Hay un maestro entrando por esta puerta. Por este bridge. Sí, hay un maestro. Estoy tratando de... A ver si puedo matarle abajo. No estoy seguro de que hay alguien abajo, pero el piso está abierto. Abajo no hay nadie. Tengo un drone ahí. Podría entrar. Entro entonces. ¡Mami! Casi me matan. Pero fue por mi estupidez. 30 segundos. Al... Vamos a subir con ustedes. ¡Ruso, me entro! Estoy dentro, pero estoy sin vida. ¡Planto! ¡Rompe la mira! ¡Rompe el... Me mató, me mató! ¡Está ahí! ¡No vas contigo! ¡Está pegado! ¡No lo mato! ¡Mami, torcero! ¡Uy! ¡Qué asustos! ¡Casi no lo mato! Perdón. Pero ese pan es todo loco. ¿Y si? Y me había bachado todos quietos. Es que estaba desplantando. Creo que sería mejor abrir acá en... En punto o tres. Ah, pero tiene... Tengo... Tira. Tengo... Están super encerrados, muchachos. ¡Liberando adrenalina! ¡Casi es Dios mío, de verdad! ¿Por qué están bobo? Tranquil, no se dispuerto. Ah, estoy disparando a alguien ahí. Y acabo de matarle a alguien ahí. También hay que ser bobo. ¡I'm gonna open your door! ¡Push! ¿Quién habló? ¿Evolution Soaker? ¡Qué tonio! ¡Estoy recargando! ¡Ah! Hay un punto tres debajo, detrás de la... ¡Uy! Hay varios punto tres en las mesitas. ¡No! ¡El compito! ¡No! ¡Cuidado! A ver, Dima, dame un momentico... ¡Un momentico! ¡Ya me tiré! ¡Estoy muchisimo! ¡Recargando! Tranquilo, tranquilo, Tuzo. Yo te salvo. ¿Otra vez? ¿Destruiste el...? El... ¿No tengo más drone? Ah, sí, tengo un drone. Espérame, Tuzo. A ver si puedo lograr dronearte algo. Para que no mueras como el compi. ¡Planto! ¡Está! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Esta puerta! ¡Belicima, Tuzo! ¡Belicima, Tuzo! ¡Belicima, Tuzo! ¡Belicima, Tuzo! ¡Belicima, Tuzo! ¡Belicima, Tuzo! Lo vi al otro lado, creo. ¿Está dentro de eso? ¡Tómela, hijo de puta, uf! ¡Uf! ¡Está dentro! ¡Uf! Está detrás de nosotros buscándolo en la puerta Está detrás del pin, 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 pin ¿Ya abrieron el lugar donde nosotros abrimos? Ah, debí haber puesto la mirada aquí, soy marica ¿Dónde, dónde? Por pin... uno más o menos Por donde nosotros abrimos ahorita Por oficinas conmigo, ya Aguántalo, Toso Ya me retiré de ahí Pusieron En las ventanas, cuidado Oh, es lo que ahí están Dándole a la cosa esa y de pronto De puro choche Qué mello, oye ¿Y el resto de zorras? ¡Corra, corre! En la puerta Es muy buenante ¿Qué sigue, hijueputas? ¡Recargo! Ninguno de estos botes tenía el C4 Digo, el diffuser El C4, me da mal ¡Fue el p***! ¿De dónde? ¡Tomo me mató! ¡Vegas, no lo sé! ¡Ah, la oja! ¡Voy a recargar! Ese sí tenía el diffuser Pero está por fuera ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Ah, no hay recargar! ¡Sin�! ¡Es un fondo! ¡Ah, bueno! ¡Voy a recargar! ¡Joder! ¡Voy a recargar! Esa p*** j*** ¿Dónde está? ¿Puede que entré por la ventana de la habitación de esa chiquita, pilas? Eso por ahí, pilas, demonio. ¿Se fue? Hay un departico chiquito, demonio. ¿Por ahí? ¿Qué dices? ¡Píntalo! ¡Eso! ¡Uy, marnica! ¡4-0! ¡El problema era Quesito! ¡Ah, mentiras! ¡Quesito te amaba! El problema de este mapa es que nadie lo conoce. ¡Es verdad! ¡Excepto el Timo! El problema era Quesito. ¡Jango, Jango, Jango! El Quesito te amaba. El tema tenía uno. ¡Jango, Jango, Jango! ¡Listo, listo, Dimo! ¡Corra, corra! ¡Corrala acá, corra! ¡Ah, qué chistoso! ¿Sabes qué? Se va Quesito y yo sí mato.